Tienes mi corazón Tienes mi corazón Dance with me now, I can't break away All the ideas of you, shake away, shake away Keep your heart calm down in the groove I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing All the work I've done All the time I've done, I've done All the time I've done, I've forgotten All the time I've done, I've forgotten All the time I've done, I've forgotten I've forgotten, I've forgotten, I've forgotten Ramayana, Ramayana Ramayana, 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 Ramayana No hay nada, tú no he sino No hay nada porque no No hay nada, tú no he sido No hay nada, tú no me sino Yo ya tablo Con apps horror abas y 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